Municipio de Desaguadero, Marecaruraki, Chajpurint, Araki, Anoksetogana, Hichurua, Pazizcarakiri, Mahachawakistavi, Caukanteja, Uñeist Azweikane, Imno, Hayin, Ahuipa, Ucamaraki, Bandeiraka, Marcana. Municipio de Desaguadero, Provincia Ingabi, Marcana, Mahamaranbeja, Amt, Azewiara, Paziri, Noviembre, Pazinja, Hichurua, Tunga, Sohtaurunaka, Sarakataru, Dezembre, Pazitja, Hachawakist, Aoiwa, Pazizcaraki, Caukanteja, Uñeist Azweikane, Desaguadero, Marecana, Bandeiraka, Lapaptere, Ucamaraki, Imno, Hayin, Ahuipa, Zahawakist, Aoiwa, El Imno, lo que es de nuestra provincia, Bayastra, Ayabi, 1951 de Julio, Aljukamara, 2011, Aljukamara, difference uno de los muchos sоч� Ts this sector? El Comité Ejecutivo Provincial, el Comité Ejecutivo Provincial.